Te siento ser como a sus atardeceres Crepusculares Tan parecido a tus colores De mandarinas Al mirarte se escaparó mi sentido Tras el soslayo de una mirada tuya De verde claro cristal Yo no he podido dejar de rendirme Ante el destello incesante De tus ojos tan algas De mares O guisas de altas montañas O guisas de altas montañas Al mirarte se escaparon mis sentidos Tras el soslayo de una mirada tuya De verde claro cristal Crisito Gracias por ver el video.